Y la administración municipal de Arauca se reunió hoy con varios habitantes del barrio primero de mayo del municipio capital, buscándole una solución a esta problemática de la delincuencia que se está presentando al frente de la cancha de los güires. Según la alcaldía, la única solución es terminar este proceso judicial para el desalojo de la cancha de los güires. La administración municipal de Arauca rechazó los hechos vandálicos que se presentaron la madrugada de hoy en una vivienda en el barrio primero de mayo. La alcaldía de Arauca adelanta un proceso para el desalojo de la cancha de los güires. Lo de anoche fue un hecho desafortunado, desafortunado que alrededor del sector los güires sucedió. Quiero contarles que desde la administración municipal venimos adelantando un proceso para realizar el respectivo desalojo en el sector los güires. Este es un proceso que se adelanta a través de la inspección de policía, pero que desafortunadamente requiere unos trámites jurídicos para poder llevarlo con el debido proceso de tal manera que cuando la administración municipal tome las decisiones definitivas para el desalojo esté respaldado jurídicamente. Este es un proceso que ya está en audiencia, que la audiencia desafortunadamente fue suspendida porque los representantes del sector los güires no tenían la defensa a pesar de que se les había advertido de que llevaran un abogado. Se presentaron a la audiencia sin el abogado y aquí hay que definitivamente garantizar el debido proceso. La secretaria de gobierno municipal de Arauca, Marta Mantillas Rojas, aseguró que la audiencia está programada para el 18 de abril del presente año de continuar con el desalojo de la cancha de los güires. En ese orden de ideas se replanteó una nueva fecha para continuar el ejercicio de la audiencia que está planteada para el 18 de abril porque el abogado pidió un tiempo prudente para él poder contextualizarse de cada uno de los escritos que reposan en el expediente de este proceso. La funcionaria dijo que se está revaluando otra intervención a la cancha de los güires, pero se tiene que hacer con todas las autoridades competentes. Sin embargo, la administración municipal conjuntamente con toda la fuerza pública, porque esto tiene que estar acompañado por supuesto de la fuerza pública, está evaluando nuevas estrategias para poder garantizar a la población del sector los güires, especialmente a los moradores del sector que se han visto afectados por lo sucedido el día de anoche, poder garantizarles a ellos la tranquilidad y la seguridad que requieren para que este sector vuelva a la normalidad. Este es un proceso que tiene que estar acompañado por toda la fuerza pública, pero también por la defensoría, por el ICBF y demás instituciones para poder garantizar a toda la población el debido proceso. Estamos revaluando esas actividades y una vez las tengamos, se las daremos a conocer para que ustedes conozcan. Miren, este sector no es nada fácil, pero que aquí tenemos que garantizarle a la comunidad que la administración municipal, aunado a ello con la fuerza pública, está luchando por volver a la normalidad este sector que tanto lo necesita. La única solución que existe en este sector de la capital araucana es el desalojo definitivo de la cancha de los güires de la capital araucana.